La era soviética dejó motos indestructibles. Sus fabricantes, obreros y vendedores estaban orgullosos de una marca inolvidable que ha dejado una huella indeleble en el mundo de las motocicletas. Desde sus humildes comienzos, en la década de 1950, hasta su prominencia en el mercado soviético y su posterior declive, Minsk es un testimonio del ingenio en la industria motociclista de Europa del Este. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo y descubramos la historia de una marca que ha resistido la prueba del tiempo. La historia de Minsk comienza en 1951, cuando se funda la planta de motocicletas de Minsk en Bielorrusia, bajo la dirección del gobierno soviético. La misión era clara, producir motocicletas asequibles y accesibles para el ciudadano común. En una era de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de transporte eficiente era primordial. La primera motocicleta que salió de la línea de producción fue la Minsk M1A. En 1956, este modelo de 125 centímetros cúbicos se basaba en el diseño de la BMW R71, un modelo que había sido copiado durante la guerra. Con su diseño sencillo y robusto, el M1A se convirtió rápidamente en una opción confiable para los conductores soviéticos, siendo ideal para las difíciles condiciones de las carreteras de la época. Era una moto que podía manejar el terreno rural, a menudo poco desarrollado, de la Unión Soviética. En sus primeros años, la producción era modesta, pero el compromiso de la planta con la calidad y la eficiencia permitió que la marca comenzara a ganar popularidad. La planta adoptó prácticas de producción que maximizaron la eficiencia y minimizaban costos, un enfoque que se volvería crucial para su supervivencia en los años venideros. A lo largo de los años 60 y 70, Minsk consolidó su posición en el mercado de motocicletas. Con la introducción de modelos como la Minsk 125 y más adelante, la Minsk 150, la marca se convirtió en un sinónimo de calidad y durabilidad. Estas motos se usaban tanto para el transporte diario como en competiciones, destacándose en carreras locales y eventos de motociclismo. Durante esta época, la planta de Minsk se expandió y modernizó. Se implementaron nuevas tecnologías en la producción y se aumentó la capacidad de fabricación. La calidad de sus motocicletas se mantuvo alta, lo que les permitió ser exportadas a varios países de Europa del Este, así como a mercados en África y Asia. La popularidad de la marca creció y se estableció una base de fanáticos leales. Los modelos Minsk se volvieron tan populares que comenzaron a aparecer en la cultura popular soviética. Las motocicletas eran vistas como un símbolo de libertad y aventura. La película El cielo puede esperar, de 1971, que mostraba a jóvenes conduciendo motocicletas Minsk, ayudó a cimentar su imagen en la sociedad. Con la llegada de los años 80, Minsk no solo continuó produciendo motocicletas, sino que también comenzó a diversificar su oferta. Se introdujeron modelos más potentes, como la Minsk 250 y la Minsk 400, diseñados para satisfacer la creciente demanda de motocicletas de mayor cilindrada y confort. Estos modelos estaban equipados con características mejoradas, lo que los hacía ideales para viajes más largos y para aquellos que buscaban un poco más de emoción en su conducción. Sin embargo, a pesar de su éxito, la industria soviética comenzó a enfrentar desafíos significativos. La falta de innovación, combinada con la rigidez del sistema económico, empezó a afectar la calidad de producción. Aunque las motos Minsk seguían siendo populares, comenzaron a quedar rezagadas frente a las marcas occidentales que ofrecían tecnología más avanzada y diseños más atractivos. La producción en masa, que había sido la clave del éxito de Minsk, empezó a mostrar signos de desgaste. La calidad de las motocicletas se vio comprometida y la falta de inversión en investigación y desarrollo comenzó a ser evidente. Los consumidores empezaron a buscar alternativas más modernas y eficientes. La disolución de la Unión Soviética en 1991 marcó el inicio de una era de incertidumbre para Minsk. La planta se enfrentó a graves problemas económicos y logísticos. Con la caída del régimen, la falta de recursos y el colapso del sistema de distribución, impactaron negativamente en la producción. La marca, que una vez fue un símbolo de orgullo nacional, se encontró luchando por sobrevivir. Durante este periodo, la planta introdujo modelos como las TIRC Minsk 125-3. Pero la falta de innovación y la calidad inconsistente llevaron a la pérdida de clientes. Las motocicletas, que solían ser vistas como un símbolo de estatus, empezaron a ser percibidas como obsoletas en comparación con las ofertas de marcas japonesas y europeas que dominaban el mercado. La crisis económica en Bielorrusia también tuvo un impacto significativo en la producción. La escasez de materiales y la falta de inversión llevaron a una reducción drástica en la producción. En los años 90, la planta de Minsk produjo solo una fracción de lo que había logrado en su apogeo. A principios de 2000, la planta de Minsk comenzó a experimentar un resurgimiento. Con la llegada de nuevos inversores, se llevaron a cabo esfuerzos por revitalizar la marca. La producción se modernizó y se realizaron esfuerzos para restaurar la calidad de las motocicletas. La planta lanzó nuevos modelos, como la Minsk 200, que buscaban recuperar la esencia de la marca original, pero con un enfoque en la tecnología contemporánea. Este modelo, que incorporó características modernas sin perder su estética clásica, fue bien recibido por los entusiastas de las motocicletas. Sin embargo, el camino hacia la recuperación fue largo y complicado. La competencia en el mercado de motocicletas era feroz, y las marcas occidentales seguían dominando. A pesar de esto, Minsk logró mantenerse relevante en nichos específicos, atrayendo a aquellos que valoraban el carácter nostálgico y la historia de la marca. Las motocicletas Minsk comenzaron a ser vistas no solo como vehículos, sino también como objetos de colección. En la última década, Minsk ha buscado adaptarse a las demandas del mercado moderno. Aunque sigue produciendo modelos clásicos, ha incursionado en el desarrollo de motocicletas más innovadoras. La marca ha apostado por una combinación de diseño retro y tecnología actual, buscando captar la atención de una nueva generación de motociclistas. Las motos de Minsk han encontrado un nuevo hogar en comunidades de entusiastas que valoran la historia y el legado de la marca. La comunidad de motociclistas ha contribuido a mantener viva la tradición de Minsk, organizando eventos y exhibiciones donde los aficionados pueden compartir su pasión por estas motocicletas clásicas. En 2021, Minsk lanzó una edición limitada de sus modelos clásicos, que se vendieron rápidamente entre coleccionistas. Esta estrategia ha ayudado a revitalizar la marca, posicionándola no solo como un fabricante de motocicletas, sino también como un símbolo de nostalgia y estilo retro. Pero eso no es todo. Ahora veamos otras motos soviéticas que fueron absurdamente populares y se vendieron a patadas en la cola. La historia comienza en la década de 1950, cuando el gobierno soviético vio la necesidad de un transporte accesible y eficiente. Con la fundación de la planta de motocicletas de Minsk en 1951, se inició una producción masiva de motocicletas que buscaban satisfacer las demandas de la población. La Minsk M1A, lanzada en 1956, fue una de las primeras en salir de la línea de producción. Con su motor de 125 centímetros cúbicos, rápidamente se convirtió en una opción popular. Su diseño robusto y su eficiencia hicieron que muchos soviéticos confiaran en ella para su transporte diario. A medida que avanzaba la década, otras marcas empezaron a hacer su aparición en el panorama. Ural, establecida en 1941, se hizo famosa por sus motos con Sidecar, comenzando con la M72, un modelo que se utilizó en el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Estas motocicletas se destacaron por su construcción sólida, capaces de manejar los terrenos difíciles de la vasta geografía soviética. El modelo Ural 650 y más tarde el Ural 750 ofrecían una combinación de durabilidad y estilo clásico, convirtiéndose en símbolos de aventura y resistencia. Otra marca icónica fue Dnieper, que comenzó su producción en 1956. Al igual que Ural, Dnieper se centró en motos con Sidecar, siendo la K650 uno de sus modelos más reconocidos. Estas motocicletas eran ideales para el transporte tanto de pasajeros como de carga, y su diseño robusto les permitió ganarse un lugar especial en la cultura de transporte soviética. Los usuarios valoraban su capacidad para recorrer caminos difíciles, convirtiéndolas en una opción popular en áreas rurales. Por otro lado, E-Smash, conocida principalmente por la fabricación de armas, también incursionó en el mundo de las motocicletas. En la década de 1970, lanzó modelos como la E-Smash E-125, una moto sencilla que atrajo a jóvenes y principiantes. Su diseño práctico y su mantenimiento accesible la convirtieron en una elección ideal en un contexto donde el acceso a piezas de repuesto a menudo era limitado. A pesar de su breve incursión en el motociclismo, E-Smash dejó una huella en la cultura juvenil soviética, simbolizando la libertad que representaba tener una motocicleta en una sociedad en transformación. No podemos olvidar mencionar a Jagua, una marca checoslovaca que tuvo una fuerte presencia en el mercado soviético. Desde los años 50, Jagua se asoció con fábricas soviéticas para producir sus motocicletas, logrando popularidad rápidamente. El modelo Jagua 250, con su motor de dos tiempos, fue particularmente popular, destacándose por su mezcla de potencia y maniobrabilidad. Su diseño elegante y su tecnología avanzada hicieron que los aficionados al motociclismo en la Unión Soviética se sintieran atraídos por estas máquinas. Las motocicletas deportivas también empezaron a hacerse notar en la escena soviética, con modelos como la K750 y la K500. Estas motos fueron diseñadas para competiciones y exhibiciones, mostrando la capacidad de la industria para producir máquinas veloces y potentes. Su rendimiento en pista ayudó a elevar el perfil del motociclismo en el país, creando una base de aficionados entusiastas. A medida que avanzamos en los años 80, la industria comenzó a enfrentar desafíos significativos. La falta de innovación y los problemas económicos impactaron la producción de muchas marcas. Sin embargo, las motocicletas soviéticas seguían siendo vistas como un símbolo de resistencia y durabilidad. El colapso de la Unión Soviética en 1991 trajo consigo un nuevo periodo de incertidumbre. La planta de Minsk, al igual que muchas otras, tuvo que adaptarse a un nuevo entorno económico. Las motocicletas que una vez fueron símbolo de orgullo nacional, comenzaron a enfrentar la competencia de marcas occidentales que ofrecían tecnología más avanzada. La popularidad de marcas como Ural y Denieper persistió, pero la producción se redujo drásticamente. A pesar de estos desafíos, el legado de las motocicletas soviéticas perdura. En la actualidad, muchas de estas máquinas son apreciadas como piezas de colección, y los entusiastas de la cultura del motociclismo siguen valorando su historia. Las comunidades de motociclistas han resurgido organizando eventos y exhibiciones donde los aficionados pueden compartir su amor por estas motocicletas clásicas. Las marcas Ural, Dnieper, Minsk, Ismash y Jagua no solo produjeron motocicletas, crearon una cultura. Cada moto lleva consigo una historia, un viaje que refleja las aspiraciones y desafíos de la vida soviética. Los modelos icónicos continúan atrayendo a nuevos propietarios, muchos de los cuales sienten una conexión especial con el legado de estas máquinas. A pesar de todo esto, las motos rusas han tratado de luchar por años. En un mercado que es cada vez más competitivo, veamos el motivo de por qué estas motos hoy ya no están en el mercado. He estado reflexionando sobre la limitada cantidad de motocicletas producidas en Rusia y cómo esto contrasta con la rica tradición de motociclismo en otros países. Me parece fascinante que, a pesar de tener una historia industrial notable, no haya tantas marcas y modelos como en otras partes del mundo. Para comenzar, la economía soviética priorizaba la producción de vehículos de gran volumen y utilidad, como automóviles y maquinaria agrícola. Me pregunto cuánto de eso impactó la atención que se pudo prestar a las motocicletas. Durante la era soviética, no parecía que el motociclismo fuera una necesidad apremiante. La gente tenía otras prioridades y las motos quedaron relegadas. También considero que la demanda jugó un papel crucial. En mi investigación, he encontrado que el uso de motocicletas en la Unión Soviética no alcanzó la popularidad que disfrutaron en Occidente. Factores como el clima, la infraestructura de carreteras y la cultura de transporte hicieron que muchas personas optaran por vehículos más prácticos. Es fácil ver por qué las motos no se convirtieron en un símbolo de libertad y aventura en el mismo sentido que en otros lugares. Cuando pienso en la competencia, es evidente que las marcas rusas enfrentaron grandes desafíos. Marcas como Ural y The Nipper, aunque tenían su propia historia, tuvieron que competir con fabricantes europeos y japoneses que ofrecían tecnología más avanzada y diseños atractivos. Imaginarme a un consumidor soviético eligiendo entre una moto local y una japonesa moderna es revelador. La falta de innovación en los modelos soviéticos no ayudó a su causa. Luego está la cuestión del colapso de la Unión Soviética en 1991. Este evento fue un punto de inflexión. Las fábricas que antes operaban con éxito se encontraron en un entorno completamente nuevo y caótico. Sin inversión y modernización, muchas marcas emblemáticas no pudieron adaptarse y desaparecieron. Me resulta triste pensar en las historias y tradiciones que se perdieron en ese proceso. Además, las fábricas rusas se enfocaron más en la producción de vehículos pesados y maquinaria militar, lo que dejó a las motocicletas en un segundo plano. Es frustrante pensar en el potencial que pudo haber tenido el sector de motos si se hubiera dedicado más atención y recursos. A pesar de estos desafíos, me consuela saber que el interés por el motociclismo en Rusia está resurgiendo. Las comunidades de motociclistas están volviendo a organizarse y hay un creciente aprecio por las motos clásicas. Quizás en el futuro veamos un renacer de la industria de motocicletas en Rusia, con nuevas marcas que capturen la esencia de esa rica historia. En conclusión, mientras reflexiono sobre la escasez de motocicletas rusas, reconozco la complejidad de la situación. A pesar de los obstáculos, el legado y la historia de estas máquinas perduran. Y siempre hay espacio para la esperanza de un futuro más brillante en el motociclismo ruso. Amigos de la vida sobre dos ruedas, ha sido un placer compartir esta pasión con ustedes. Recuerden que el viaje nunca termina y siempre hay nuevas aventuras esperando. Si disfrutan de lo que hacemos y quieren seguir acompañándonos en este emocionante camino, no olviden suscribirse. Juntos seguiremos explorando, aprendiendo y disfrutando de cada kilómetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!